Gracias, Ada, por tu valor, por defender mis derechos y los míos, por dar la cara. Qué bien hablas, chiquilla, y qué rápido. Qué gusto oírte decir bien harto, con esos discursazos que nos regalas, exactamente lo que yo pienso y lo que yo vivo cada día, y yo y todos nosotros. Gracias por informar a los de arriba, de que los de abajo sufrimos, y de que los de abajo de que no hay derecho, a que ignoren ese sufrimiento. Estamos contigo, igual que tú estás con nosotras, con las víctimas, con la ciudadanía, luchando contra un monstruo, como una valiente. A mí personalmente me infundes valor, ganas de luchar, ánimo, amiga. Tú eres una gran voz, fuerte y clara, la que se merece este movimiento, en el que todas tenemos voz, voces que gritarán junto a la tuya, hasta que nos escuchen. Y somos miles, cientos de miles. Gracias Ada, por ser Ada. Y por ser una más.